Agarraditos Yo nací en una colonia budista semi-vegetariana Mi nutrición se basaba en frutas y cereal integral Ni por joda probaba las grasas saturadas Y defendí este dogma de fin sublime y espiritual Movilito Así pasaban los días, todo era domónico y encajaba Al margen de las pasiones solo pensando en mi yo real Nada de lo que estaba escrito me cuestionaba Pues todo formaba parte de un orden lógico y universal Pero quiso la suerte que un día paseara Solo en la costanera de la ciudad Estaba deshecho de hambre y de un carrito Pidiendo perdón aguda me fui a probar Conocí el choripán Conocí el choripán Descubrí la manera de llegar al Nirvana sin tanto meditar Conocí el choripán Conocí el choripán Ahora entre en otro mundo donde soy un esclavo En el micro en paladar Hagamos un asado Tomemos Fernet Hagamos un asado Tomemos Fernet Hagamos un asado Tomemos Fernet Yo vengo desde Francia Yo vengo desde Francia una vez por año Lo llamo al flaco Pailos y a todos los muchachos Compramos un asado y un par de damas Juana Festejamos la tristeza, brindemos por la esperanza Asado Tomemos Fernet Hagamos un asado Tomemos Fernet Hagamos un asado Tomemos Fernet Hagamos un asado Tomemos Fernet Que es lo que decir Permeto cordobés, lo tomas como querés Te da alegría, te lleva al cielo Nació en Italia, se vino a la Argentina Conoció a la coca, se hizo muy amigo Y así es como nació, 1882 Juan, ey, ey, tú ¿Qué es lo que decís? Fernet cordobés Lo tomas como querés, ey señor ¿Cuántos mates se tomó? Usted, señor, ya nunca me tocó Señor, usted, un criollo atragantado Deme un mate por favor Mire cómo se hace Si le pones peperina, ahí está mucho mejor Cancha al agua, vida, vida Inca, yuyo, romero Cascarita de naranja O ramita de cedrón No me importa cómo sea Deme un mate por favor No me importa cómo sea Deme un mate por favor Ey señor ¿Cuántos mates se tomó? Usted, señor, ya nunca me tocó Señor, usted, tengo un criollo atragantado Deme un mate por favor Soy un murciel, soy un murciel, soy un murcielado Total, total Voy manejando con el vaso en la mano Soy un murcielado Total, total Con la rodilla pongo todos los cambios Todo el día trabajando Nunca alcanza para nada Llegando el fin de semana Te tenés que transformar Manejando a todo trapo Voy directo al baile Estoy envuelto en llamas No puedo parar Soy un murcielado Total, total Voy manejando con el vaso en la mano Soy un murcielado Total, total Con la rodilla pongo todos los cambios Cuchu, murcielado Soy un murcielado Barman 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 ¿Qué hace Barman? Barman ¡Qué murcieladas! Barman 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 Gracias.